Bueno mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, me encuentro por acá, en un destino soñado por nosotros los viajeros, Palomino La Guajira, ¿sí señores? Aquí a continuación les voy a mostrar dónde se pueden hospedar, qué restaurantes deben visitar, con qué agencias de turismo pueden hacer este tipo de actividades, así que acompáñenme en esta aventura pues. Bueno mi gente, este video empieza aquí vean, en el terminal de Río Hacha, de aquí vamos a cobrar un carrito que nos cobró 30 mil hasta Palomino, vean. ¡Vuimos! Bueno, aquí ya vamos en camino hacia Palomino, vean, todo destino, eso, ahí don Alberto nos está llevando ya, esta es la vía que conduce desde Río Hacha hacia Palomino, vean, esta era nuestra casa aquí en Palomino, Cantazana Hostel, vean. Aquí en Cantazana lo primero que deben hacer es llegar a la recepción, aquí se reportan y les dan todas las indicaciones sobre su habitación, aquí lo recibe Adrián. ¿Qué tal? Esta es la habitación de nosotros, nos hospedamos aquí en Cantazana Hostel, se llama Amazonita, venga les muestro qué tal. Esta habitación tiene una capacidad para tres personas, cuenta con esta cama doble y esta cama sencilla. Hay algo que me ha gustado mucho de este hostel y es que ellos le dan toldillo, o sea las camas tienen toldillo, para los que no saben en Palomino hay mucho mosquito, entonces con esto se libran de la picadura de los ancudos. Aparte vean, esta habitación tiene este ventilador con el que no van a sentir calor y tiene un baño muy hermoso. Este baño es espectacular, al aire libre y la ducha ni se diga. Por aquí abajo les debo el perfil de ellos para que los contacten y hagan su reserva, me dicen ellos que en tres semanas manejan muchas promociones y demás, entonces escríbale y venga porque seguro que le va a encantar. Miren qué belleza, Cantazana es hermoso, miren, es como la zona para las comidas, zona de restaurante. Por aquí en Cantazana me están dando unas excelentes noticias. La primera es que ellos tienen Happy Hour en coctelería, dos cocteles por $20,000 desde las 5 hasta las 7 pm, vean. La segunda es que ellos tienen servicio de spa, miren el servicio de spa, dice que vale desde $80,000 pesos. Y hay otra muy importante y es que ellos tienen servicio de lavandería, para nosotros los viajeros que pronto llegamos de otros destinos con ropa sucia, vean. Aquí se le tienen lavandería, sí señores. Bueno, este es el menú aquí en Cantazana, vean. Venden startes, chorizos por ejemplo a $24,000, carimañolaja a $16,000, fish, pescado a $28,000, $32,000, vean. Ceviches, carne, arroz, extras, pastas también, venden pastas veggie, vean, pastas veggie a $18,000, lasañas, no mejor dicho, está muy muy bacano y miren el sitio es tan hermoso. Bueno, por aquí ya nos sirvieron nuestros cócteles, vean esto se ve delicioso, pruébalo, pruébalo. ¿No está, Ramón? No. ¿Qué tal está? Muy rico. Bueno, vamos a probarlo a ver. Acabé de llegar ahora. ¿Sí? Nosotros sí. Uh, muy rico. Y está la cena aquí en Cantazana, son costillas de cerdo a $28,000 pesos. Y esta es la hazaña de pollo a $25,000 pesos. Esto se ve delicioso. Y pues está acompañada de limonada natural y limonada de coco. ¿Qué tal, Zanata? ¿Cómo se ve? Se ve delicioso. Bueno, ahora sí vamos a cenar. Inicio el nuevo día acá en Palomino. Y este fue nuestro desayuno aquí en Cantazana. Por este lado tenemos perico, frutica, pancakes, jugo y café. Y por acá tenemos arepita, huevo revuelto y frutica. Este desayuno se ve delicioso. Acá en Cantazana ellos tienen zonas de descanso. Miren, estas son zonas de descanso. Con hamacas, escamitas. Bueno, por aquí a Mugarbillar, acá en Cantazana. Acá también hay mesa de ping-pong. Y por aquí hay un mini gimnasio. O sea, está el saco. Y por acá está mancuernas, salabarra, discos. Como para ejercitarse un poco. Bueno, aquí ya vamos caminando con nata, ¿verdad? Por las calles de Palomino. Estamos buscando almuerzo. Vea, son las calles de Palomino. Por acá nos recomendaron un restaurante que se llama Suba. Es este. Vamos a ver qué tal es el restaurante. Es Suba. Suba se ve muy bonito este restaurante. Vamos a probar la comida a ver qué tal. Natas está a la expectativa. Uy, sí, tengo agua. Siempre tengo agua. Aquí en Suba nosotros nos pedimos esta hamburguesa que se llama 180. Dice que tiene carne de rey, cebolla, queso, lechuga, tomate, salsa de tomate, mostaza y barbecue. Vale $33,500. Y también nos pedimos una entrada que se llama jalea de mariscos. Tiene camarones y calamares rebozados fritos. Acompañados de salsa criolla. Vale $32,000 pesos. Bueno, estas son nuestras comidas aquí en Suba. Son una hamburguesa 180 y esto es una jalea de mariscos. Dale, nota. Una buena jalea. Vamos a ver qué tal la jalea. Está buena. Las papitas. Vamos a ver qué. Está buena. ¿Qué tal la hamburguesa, John? Vamos a ver pues. Está buena. Diet de 10. Acá en Suba también ofrecen unos postres deliciosos. Este es brownie con helado, vea. ¿Qué tal está, Nata? Delicioso. ¿Rico? Sí, probarlo. Por acá en Palomino me encontré con mi parcero Deiner de Malayhuatur. Con ellos vamos a ir a hacer el touring. Invita a la gente pues, Deiner a que venga. Ok, aquí los invitamos en la agencia turística de Malayhuatur ubicada en Palomino. Aquí los esperamos cuando desean venir a hacer sus actividades. Eso, vea. Nos fuimos. Ya nos están esperando los parceros de las motos. Sí, señores. Vámonos, pues. Aquí nos fuimos con Félix. Vamos a ir a ver el touring acá en Palomino, papi. Ahí ya nos encontramos a los otros. Van en ese carro y vamos a hacer el touring en todo el río Palomino hasta llegar al mar. En ese punto nos dejó el carro. Vea, aquí. Aquí ya inicia una caminata. Son alrededor de 25 minutos. Hasta donde vamos a hacer el descenso por el río Palomino. Ahí ya van, vea. Aquí ya estamos cansados. Llevamos por ahí 15 minutos subiendo, vea. Estamos más amados. Por aquí ya llegamos al río Palomino. Este es el río Palomino. Desde aquí vamos a descender. Para allá queda la Guajira. Y para acá se encuentra Magdalena. Desde aquí vamos a descender hasta el mar de Palomino. Bueno, aquí ya arrancamos con Don Carlos, que es nuestro guía aquí en el touring. Vea, aquí vamos con Nata. Nos fuimos. Uy, este río está espectacular. Fresquito. Necesitamos esto. Este touring, esta ruta la realizan desde Pozo Caimán hasta la desembocadura del río en el mar. Aquí ya vamos, vea. Esta experiencia la estamos viviendo con Malaigua Tours. Por allá, don Carlos. Vamos con Nata. Esto es muy refrescante, muy bacano este parche. Bueno, por aquí están nuestros amigos de Bélgica. ¿Cómo la están pasando? Chévere. Diga, una chimba. Ay, una chimba. Qué chévere. Bueno, aquí en nuestro tour de touring por el río Palomino, nos encontramos con el puente de Palomino. Bueno, aquí está la gente. Toda la gente viene a bañar. Y aquí ya hemos llegado a la desembocadura del río Palomino en el mar de Palomino. Aquí ya termina el río y ahí ya está el mar. Esta adentro la bebimos con Malaigua Turbe. Aún Carlos nos hizo todo el recorrido ahí para que vengan ustedes también. ¿Qué tal Nata? Súper relajante. El agua deliciosa. Bueno, por aquí llegamos al mar de Palomino. Está pegando duro. Está pegando duro, duro, duro. Mi gente, por aquí nos vinimos a conocer donde se cruza el río Palomino con el mar. Vean. Este es el mar de Palomino. Y aquí está el río. Esta es la desembocadura. Espectacular. Claro, pero lo llevo a otra. Sino que la marea está altísima. Este es el río. Miren el color. Y aquí ya el mar. Esta es la desembocadura. Aquí. Por acá en la desembocadura de Palomino tuvimos el privilegio de encontrarnos a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada. Vean. Ahí están. Muy bacano. Acá en Palomino es ley que transiten por la calle. Es esta. Está llena de restaurantes, lugares para tomar, hostel. O sea, llena de artesanías también. Por acá en Palomino me encontré con mi amigo Oscar de la tienda. Llovizna. Acá nos encontramos artesanías muy, muy lindas. La primera es estos souvenirs que yo creo que me voy a llevar este. Sí, señores. Y también Oscar me está comentando que acá venden mochilas. ¿Qué tipo de mochilas venden, Oscar? Muy buenas. El departamento de La Guajira es un departamento pluricultural. En Llovizna tratamos de tener un poco de artesanía de cada hernia. Como podemos ver, estas mochilas son elaboradas de hilo de algodón por los indígenas guayú. Esta que tenemos acá es de una planta de la Sierra Nevada de Santa Marta que se llama fique. Ellos hacen un proceso de degradación de la planta, sacan la cebra de los hilos y con semillas de árboles de la sierra utilizan una técnica de pigmentación para hacer su diseño en las mochilas. ¿Qué otras mochilas tienen acá? Una de las más representativas del departamento es los indígenas arhuacos, ya que estamos en las áreas de reserva del Parque Nacional Natural Tairona, Sierra Nevada de Santa Marta. Esta mochila, ellos motilan el ovejo, hilan el hilo y empiezan a tejer un promedio de 3 a 4 meses la elaboración de una mochila. ¿Cuánto puede costar una mochila? Esta está en 200 mil pesos. ¿Y las guayú? Las guayú están en 80, 90 según su diseño. Bueno, y para los que estén interesados, Oscar, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? ¿En las redes o cómo los buscan? Yovisna.com Ahí está. ¿Dónde están ubicados? En la calle 6 Palomino Hotel Palmares. Ahí está, mi gente. Yo me voy a llevar este souvenir y me voy a llevar un sombrero. Sí, señores, que está por aquí. Ya Oscar me lo tiene separado. Un sombrero elaborado de una Palma Zara. El sombrero 100% artesanal. Miren, lo pueden doblar. Listo. Pueden doblar que devuelven otra vez. Este será mi sombrero, el que me va a acompañar en esta aventura. Y Nata se va a llevar esta mochila guayú. Sí, señores. Ahí está mi amigo Oscar. Bienvenidos a Llovisna. Aquí los esperamos para que se lleven sus souvenirs y sus mochilas. Desde acá en Palomino nos recomendaron un lugar para comer pizza que llama Primaluna. Ese que está aquí. Vamos a probar y ya les comparto qué tal. Y esta fue nuestra pizza aquí en Primaluna. Es una pizza como de camarones. Se llama Primaluna. Nos costó $32,400. Y estas bebidas, limonada y herbabuena y limonada de coco. Esta nos costó $8,500. Y esta $10,800. Esto se ve sabroso. Se demoró un poquito el pedido, pero se ve muy rico. Miren. Se ve muy, muy rico. Vamos a ver qué tal pues. Está buena. Por acá en Palomino nos venimos a enrumbar. Acá en Palomino la gente se viene a enrumbar en el borde de la playa. Esto acá es lleno de rumba. Bueno, por acá nos venimos para un restaurante que se llama Tiki House. Almorzar. Vamos a ver qué tal. Vean. Entra. Está bien bonito. Vamos a ver qué tal este restaurante. Este fue nuestro almuerzo aquí en Tiki House. Se llama Tempura de Mariscos. Vale $49,000. Y tiene camarones, langostinos, calamares, pulpo. Mejor dicho, esto ve sabroso. Pero hay nata también está. ¿Sí ve mismo? Es padre y rico. Muy rico. Otra de las cosas que en Astrid en Palomino es caminar bajo la lluvia. Está listo. Aquí nos cogió un superaguacero. Y ya. Y ya vamos camino al hostel. Las moticos acá están muy caras. Cobran $15,000 por los dos. Muy caro. Bueno, vean. Y por aquí en Cantazana le tienen una hermosa sorpresa a John. Ya les voy a mostrar. Ellos se dieron cuenta que estaba funcionando a ellos y me escribieron pidiendo permiso para ingresar a la habitación. Y la decoraron espectacular. Ellos son súper especiales. Siempre están súper pendientes de uno. Y lo atienden a uno excelente. O sea, la atención de ellos es espectacular. Así que nosotros volveríamos a este sitio mil veces. Ya les muestro cómo quedó espectacular y la reacción de ellos. Ay, amor. ¿Usted qué hora hizo eso? No, fue Cantazana. ¿Cantazana hizo eso? Sí. Ellos me dijeron para decorar. Mira lo que me hicieron de cumpleaños. No, espectacular. Vean. Les cuento que estoy súper, súper feliz de estar aquí en Cantazana. Estoy muy agradecido con ellos. Se han comportado excelente con nosotros. Nos han tratado súper bien. La atención excelente. Las camas, vean. Miren las camas como son muy cómodas. Entonces, los súper recomiendo. Es muy bonito. Estoy seguro que les va a encantar a ustedes también cuando vengan. Si quieren sorprender a su pareja, este lugar es el ideal. Y miren lo que ellos hacen, vean. Celebrarme el cumpleaños y todo es algo que nunca voy a olvidar. Muchas gracias, Cantazana. Y mi Dios les pague. Ya saben, por aquí abajo está la ropa de ellos para que reserven. Les va a encantar este lugar. Bueno, mi gente. Esto ha sido todo por este video acá en Palomino. Espero les haya gustado todo lo que les acabo de compartir. Y lo visiten pronto. Me despido con la hermosa piscina de Cantazana Hostel. Ya saben, cuando vengan acá se deben hospedar aquí. Seguro les va a encantar. Gracias.